Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. ¿El sexo es diferente si eres negro? ¿Qué te llame en el año? ¿Qué han habido insultado por ser musulmán? ¿Qué recuerdos tienes de antes de perder la vista? ¿Cuántos citanos conoces que vivan en chabolas? ¿Cuando tienes una cita, le cuentas que eres transexual? ¿Te gustaría estar delgada? Carmen, ¿puedes pasar? ¿Te hablo o...? Vale, vale. Primera pregunta. ¿Eres diferente a la mayoría de la gente? Pues sí, ¿soy diferente a la mayoría de la gente? Bueno, pues la verdad es que sí. Definitivamente sí. Diferente por suerte. Esta pregunta me encanta porque me inspira en una canción que es de los cinco latinos, que dice Eres diferente... Sí que me siento diferente, la verdad. Yo, cuando no tenía el diagnóstico de Asperger, siempre he pensado que había algo raro en mí. Desde pequeño siempre he visto la actitud de otra gente y comparado con la mía y me he sentido extraño. Yo tenía una forma de ser que no encajaba en la gente de mi edad. Yo creía que había nacido en una familia de tontos, porque como eran todos distintos a mí, y yo estaba totalmente convencida, claro, cosa de la autoestima, ¿no? Que estaba convencida de que la perfecta era yo, no tenía más entorno que lo que tenía alrededor y los demás me parecían muy tontos. Realmente, desgraciadamente, sí soy diferente a la mayoría de la gente. Mi manera de ver el mundo, pues, es bastante diferente de cómo la percibe el resto de la gente. Tenemos otra manera de procesar la información. Digamos que es una forma de ver la vida, distinta a los no Asperger. Y esto nos hace un poco diferentes, sobre todo en el trato, en el trato entre persona e interpersonal, de hacer amigos, de hacer novia, en el trato familiar, nos cuestan mucho las cosas. Pues que sí, me he visto diferente. Sí, desde que comencé a darme cuenta cuando era niño de que los otros no jugaban y hablaban de una forma que yo no era capaz de seguir del todo, me di cuenta de que estaba, de que estaba, digamos, solo. En el cole, mientras algunos se quedaban por ahí charlando, otros jugaban al fútbol, yo estaba por ahí dando vueltas, simplemente paseando, pensando en mis cosas. No me relacionaba con los niños de una forma normal. Mi madre me dice que me relacione, que no tenga vergüenza, que mire bien a los ojos. Yo me siento diferente, pues, a la hora de... a la hora de comunicarme, a la hora de interactuar con los demás, a la hora de sociabilizarme. Pero sobre todo si la gente, en vez de ayudarnos y conocer este tipo de cosas y saber en qué fallamos, lo que nos hace es ponernos lo más difícil, el abismo es todavía más grande, la distancia es todavía más grande. Mis padres en todo momento supieron que en mí había algo que no era normal. Me llevaron a múltiples psicólogos de pequeña. Me diagnosticaron todo tipo de enfermedades mentales. Mi padre me ha dicho que diga que lo del Asperger no es una enfermedad, lo cual es bastante cierto, es una forma de ser, no es una enfermedad. El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que está dentro de los trastornos del espectro autista. El Asperger se tiene de nacimiento. Tú naces Asperger, mueres Asperger. Es por genes, por genética. Aunque creo que mi padre una vez comentó que se sentía un poco decepcionado porque no era del todo normal, pero al final ya lo he aceptado. Las tres áreas que definen el síndrome de Asperger que son de la mayor dificultad son, uno, socialización, la segunda sería la comunicación y por último la flexibilidad. Digamos que esos tres puntos son los más importantes a la hora de detectar y diagnosticar a una persona con síndrome de Asperger. A mí me diagnosticaron 2002, tenía 18 años, ya mayor de edad. Mis padres lo están pasando fatal, fatal. Están desesperados. No sabían nada de lo que me pasaba. Habían ido a mil psicólogos, a mil psiquiatras. Estaban intentando que los ayudasen de alguna manera. Estaban pidiendo auxilio. Me llevaron a todos los médicos que había a su alcance. Estamos hablando de finales de los años 60. Y acabé en el Hospital de la Paz y allí me diagnosticaron de autismo. Con la tranquilidad que le dieron a mis padres que era autista pero lista y que eso se me iba a quitar cuando cumpliera 14 años. En mi caso, por ejemplo, fue un alivio. Fue como, ah, vale, ya sé exactamente cómo se llama, cuáles son los síntomas, yo tengo esto, o si no todos, la gran mayoría, los he vivido y entonces sé qué es lo que me pasa. O sea, no estoy loco y me están diciendo que hay gente que también tiene el mismo síndrome, con lo cual no estoy solo en el mundo y sé que puedo relacionarme con esa gente. Me diagnosticaron a los 12 años porque la orientadora veía cosas que no le parecían normales. A mí me diagnosticaron bastante tarde, a los 18 años. Mucha gente se reía de mí porque era rara. De hecho, yo misma me aislaba para no tener que soportar el tormento de que me volvieran a decir una y otra vez que yo era diferente al resto. Las personas tienen muchos prejuicios con lo que se refiere al autismo, tienen una idea preconcebida falsa y yo pienso que todavía hay mucho por lo que luchar. Sí que es súper importante tener claro que no es una enfermedad, que no tenemos que sufrir por eso, que se puede ser perfectamente feliz siendo Asperger. ¿Te gusta estar solo? Bueno, esta pregunta tiene su miga. Desde pequeñito sí, siempre me ha gustado estar solo. Ahora ya no tanto. En la infancia sí que me gustaba estar solo. Yo no necesitaba juntarme con niños de mi edad. Sí, me gusta bastante estar solo, la verdad. Yo es que me excluía. Yo era una persona que quería estar sola. O sea, yo no quería estar con los demás porque lo veía un esfuerzo estúpido. Yo prefería estar leyendo o estar en mi mundo, con mis historias. En el recreo estoy con mis amigos, pero a veces les digo, pues, a veces les digo, me apetece ser un poco solo. Realmente, sí, no voy a mentir. Me gusta estar solo más de lo que muchísima gente, digamos, neurotípica o normal le costaría entender. Pero realmente estar centrado en alguna cosa que me gusta me llena muchísimo más muchas veces que estar con gente. A excepción, por supuesto, de mi pareja aquí presente. Álvaro, ¿te gusta estar solo? Bueno, aunque a veces disfruto de la compañía, realmente sí que me gusta estar solo. Me gusta estar muy solo. Y yo sí que estoy muchísimo en mi propio mundo. La verdad es que siempre he valorado estar sola, pero lo cierto es que también sí que creo que antes estaba sola y disfrutaba con la soledad porque tampoco sabía relacionarme con los demás. De hecho, cuando estoy en mi habitación, normalmente con el ordenador y alguien entra, me pongo muy furioso porque quiero que se vaya y no quiero que mire lo que hago. Me gusta estar solo principalmente porque mi imaginación es el único sitio donde nadie puede entrar. Cuando eres adolescente, la cosa cambia. Cuando eres adolescente, empiezas a despertarse. Tus instintos sexuales y empiezas a notar que necesitas de los demás, necesitas tener amigos, necesitas encontrar pareja, necesitas... Y entonces, pues... Pues ahí ya no te gusta tanto estar solo. Es cierto que de pequeño tenía menos necesidad. Pero cuando tú empiezas a entrar en los primeros años de la pubertad, a los 10, los 11 años, y empiezas a querer socializarte, a querer hacer amigos, y te responden con hostilidad, con golpes, con patadas, con insultos, con humillaciones, entonces intentas alejarte. Siempre que se vea una persona asperger aislada, estás sufriendo. Eso lo tenemos que tener súper claro. Nosotros no queremos estar fuera de la sociedad, no queremos estar solos, y no queremos no tener ninguna relación. Tenemos que recurrir a guetos, a juntarnos entre nosotros, porque la gente neurotípica no nos acepta como somos. Y somos como cualquier persona. Tú si me tratas, podemos ser amigos. Y además yo soy un amigo muy fiel. El verte aislado es una fuente de muchísima angustia. Se sufre muchísimo y se pasa muy mal. Y ahora realmente es cuando más vida social tengo, y es cuando estoy realmente fascinada, porque digo, es algo que ha cambiado mi vida, es algo que jamás me había pasado, y de lo cual me siento muy orgullosa. Pero ahora mismo que realmente me he descubierto a mí misma y he descubierto que puedo y me gusta socializar, estoy valorando más el hecho de estar con mi pareja o con mis amigos. Es cierto que se reducen mis momentos de soledad y en cierto modo lo echo de menos, pero creo que es algo, es una fase de mi vida en la que me siento muy contenta porque me estoy superando a mí misma. ¿Te cuesta mirar los ojos? Sí, me cuesta mucho. Actualmente no. De pequeña, muchísimo. De hecho en el instituto a veces pasaba que estaba hablando con alguien pero porque miraba en otra dirección pensaban que me defería a otra persona que estaba al lado. No, no miro a los ojos. Aunque parezca que miro a los ojos, no miro a los ojos. Estoy mirando a la punta de la nariz, a la barbilla o a la boca pero nunca a los ojos porque me dan demasiada información y entonces no podría mantener una conversación. Y esto lo hago porque soy muy generosa porque preferiría estar mirando al suelo o al techo. Porque mirar los ojos es mirar al alma de la otra persona y ahí se siento que me mire y que me somete, que vea a través de mí. Entonces retiro la mirada. Yo siempre he sido de mirar de reojo a todo el mundo. Me costaba mirar a la cara. Pero esto se va trabajando, por ejemplo, delante de un espejo. Es decir, que es su práctica y al final se consigue como todo. Tengo una terapia que una de ellas es mirar a los ojos y demás. Pero aún así todavía me sigue costando bastante. La mayoría de nosotros no comprendemos la comunicación no verbal de forma instintiva sino que nos empezamos a fijar en los gestos para luego entender qué nos están diciendo. Hacer ese proceso consciente y además hablar es que es materialmente imposible. Y una de las cosas que mi padre más aborrecía era que él cuando me estaba regañando yo no le mirara a los ojos. Entonces él me decía, mírame, Cristina. Y yo, no, no puedo. Entonces ese gesto él lo interpretaba como que lo estaba desafiando. Entonces las discusiones siempre duraban más. Por esa misma razón. Él no acababa de entender del todo que yo realmente no podía mirar a los ojos. El cerebro Asperger lo que hace es que capta multitud de detalles y no los discrimina. Entonces llegas a amontonar tal cúmulo de información que te es imposible procesarla en tiempo real. La mirada así fija, 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 fija. Llega un momento que también intimida un poco. Vamos, en mi caso no es que me intimide, pero que parece que yo, como una persona, ya me he quedado con sus facciones, con su cara, no necesito mirarla excesivamente a la cara para comunicarme con ella porque se supone que yo su cara ya la conozco. A veces me quedo mirando fijamente a las personas sin yo darme cuenta y esto puede resultar molesto y perturbador. Se dice que las personas con TEA, los Asperger, tenemos cierto grado de prosopagnosia. No estamos preparados. Prosopagnosia es que nos cuesta diferenciar las caras. A mí me pasa. Porque teóricamente no estamos genéticamente predispuestos para reconocer gestos, para relacionarnos con los gestos faciales. Por eso a todos nos cuesta muchas veces la comunicación no verbal. Y el mirar a los ojos es una de esas comunicaciones no verbales. ¿Puesta mirar a la cara a la gente cuando sientes todo el peso de sentimientos que no entiendes, de toda una conversación de mirada, de gestos invisibles que no puedes comprender? Si yo te hiciera a ti que fueras como yo, es decir, que sintieras la incomodidad que yo siento cuando te tengo que estar a ti mirando a los ojos para hablarte y seguir tu comunicación no verbal, de alguna manera tú sí que me vas a poder comprender. Intenta de verdad tener una conversación con alguien que tienes enfrente mirando al sueldo. Ya verás cómo no puedes hacerlo. ¿Eres muy inteligente? Pues mira, esta pregunta es muy curiosa porque a mí, además de ser famoso, me gustaría haber nacido súper dotado. Si hablamos de cociente intelectual, como se hablaba tradicionalmente, yo tendría un cociente intelectual de persona súper dotada. ¿Me considero que eso sea útil para algo? No sirve para nada en absoluto. Es que lo de que somos muy inteligentes en parte es un mito y en parte es verdad. Es mito porque no somos inteligentes para todo, somos inteligentes para algunas cosas. Y en parte es real porque cuando nos canalizan bien y potencia todas aquellas materias para las que somos inteligentes, pues podemos llegar muy lejos. De hecho, si te soy sincero, me considero a veces bastante tonto. Pues no lo sé. No sé si es lo que me han hecho sentir y pensar desde pequeñito, los profesores y demás, pero es lo que a veces siento. Yo tengo un cociente intelectual muy alto, no llego súper dotado, pero no voy a decir el que tengo porque también quisiera tener un poco de ser sobrado. Cada uno es inteligente en lo que le interesa. Yo a los seis años leía Shakespeare. Me sabía los dioses egipcios por orden alfabético y tenía una colección de minerales escondidos en una caja de zapatos. No te voy a negar que haya personas que tengan síndrome de Asperger y a la vez un diagnóstico de superdotación, pero que esto no sea en todos los casos, que hay personas que igual tengan una inteligencia dentro de la media, otros a lo mejor superior, que pueden entrar dentro de altas capacidades. Yo, por ejemplo, sí de altas capacidades, pero no llego a la superdotación. Yo me considero muy inteligente para la astronomía, para la astrofísica, la geografía. Cuando me interesa un tema, a mí me gusta saber más del tema e investigo para saber más del tema y que se me quede en la mente. El tema de inteligencia lingüística, la inteligencia artística, digamos que son mis puntos fuertes. Me considero muy inteligente para los rompecabezas, me considero muy inteligente para el tema de los parentescos, de la genealogía, de los árboles genealógicos. En el caso nuestro, en el caso de las personas con Sperger, lo que pasa es que estamos en los extremos. Por ejemplo, tenemos unas puntuaciones muy altas en lógica o en este tipo de inteligencia y, sin embargo, muy bajas en inteligencia social. Sí, siempre me ha gustado desde niño leer muchísimo. Me han gustado los documentales, los museos, me han apasionado temas de todo tipo que a la gente normalmente no se le suele ocurrir. He estudiado una licenciatura de historia. Se dice que muchos personajes de la historia, muy conocidos, como, yo qué sé, como Eisten o Newton, podrían haber sido Asperger. Bueno, igual sí o igual no, no sé. Tendemos a memorizar muchísimos datos debido a los intereses más absorbentes que nos caracterizan. Cuando me gusta algo en particular, pues indago lo máximo posible. Me meto de lleno y parece que nunca voy a salir porque me acapara todo. O sea, digamos que cuando me gusta algo, me apasiona, puede llenarme las 24 horas del día, puede que esté enfocada en eso y al final, pues, volverme una experta en ese tema. Pero la mayoría de la gente que está dentro del espectro del autismo, que es Asperger, no es súper dotada. Es Asperger que no tiene estudios. Es Asperger que ni siquiera lee libros ni tienen ninguna capacidad. Y Asperger que tienen poca inteligencia, la verdad. La siguiente pregunta es ¿sufriste acoso en el colegio? En esta pregunta yo creo que no voy a hablar, sino que creo que voy a dejar que hable una persona que creo que mejor podrá responderlo. Creo que deberías responder esta pregunta solo tú, cariño. Sí, sufrí un acoso brutal. Sí, yo sufrí acoso escolar desde pequeñito hasta prácticamente hasta bachillerato. Acoso de burla, pero nunca me han pegado. Un acoso impresionante. O sea, no solo es que me pegaran y me humillaran y me escupieran en la cara y ese tipo de cosas. Era el maltrato psicológico continuo que te va medrando como persona, que cada vez te va haciendo sentir que eres peor, que eres peor cosa, que ya no eres ni humano, te hace sentir que no eres ni humano, que no eres igual que los demás. Uy, me han llamado de todo. Me han llamado de todo, o sea, pero en los recreos no sé, o sea, también a veces me han llegado a corralar y me han llegado a pegar cuando era más pequeña. En cualquier sitio sufrí acoso y mis padres muchas veces decían pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo le podemos ayudar? Y claro, tú ir a un médico o un psiquiatra o un psicólogo y te digan es que es demasiado blando, es que le mimáis demasiado, es que le consentís demasiado. Es que si... Y me decían, claro, no te defiendes, pues por eso te pegan, porque no te defiendes. Sabía que todo el mundo me estaba observando, estaban esperando que cometiera alguna estupidez para reírse de mí. Yo me defendía, pues digamos que metiéndome en mi burbuja e intentando hacer caso omiso a lo que me decían, aunque realmente era muy difícil. Bueno, en mi caso no. Yo no sufría acoso en el colegio porque soy muy mayor y entonces en la época en que a mí me tocó ser niña, pues precisamente eso, ser niña, ser calladita, dedicarte a leer cuentos o abordar, pues estaba muy bien visto, con lo cual el que una niña no corriera por el patio del colegio o no gritar o tal, estaba bien visto. Yo me aislaba y bueno, pues tampoco pasaba gran cosa. Una vez entre todos, a pesar de que yo era bastante gordita, consiguieron meterme en el cubo de la basura. Yo todo esto se lo decía a los profesores, pero los profesores realmente no hacían nada. Me empezó una llamada retrasada, de hecho también yo hacía actividades extraescolares y también me llamaba, que decían que parecía retrasada. Lo cual no es cierto, de hecho tengo una inteligencia por encima de ellos. Había profesores que incluso se reían de mí, me llamaban en el puerro en clase y eso es un cachondeo total porque veían que conmigo yo era una persona diferente y abusaban también los mismos profesores para meterse conmigo y provocar más bullying en mi propio colegio. Una persona con discapacidad intelectual puede tener muchos talentos y llamar a retrasada a alguien me parece muy ofensivo. Sí que es cierto que cuando se enteraran de ciertas fobias que yo tenía, como las canicas de cristal o cuando había tormentas, las tormentas cuando da el destello luminoso, el relámpago, pues basta ser que se enteraran de mi fobia para que se metieran conmigo para asustarme, ¿no? Creía que lo envío era un problema de actitud o de ser mala persona o de no querer integrarme o de ser un mal educado. Por ejemplo, no entendía las ironías, no entendía lo que me estaban diciendo cuando me hacían doble sentido y se creían no, es que es tonto, es que no se entera. A veces los profesores se creían que es una provocación no entender las dobles ironías. Lo cogemos todo de forma muy literal. Entonces muchas veces no sabemos si nos están tomando el pelo o no. Recuerdo ir a una de las profesoras y preguntarle, me han llamado autista, ¿qué es ser autista? Y me decían, pues es la típica persona que solo se relaciona con adultos y que no se va a hablar y que se encierra en su casa. Porque el bullying se da en un momento concreto pero te marca para toda la vida. Yo tengo pesadillas todavía por el bullying que he sufrido. Porque he sufrido bullying hasta en la universidad. Me cuesta mucho ir a clase. Las clases en las que estoy rodeada de personas de mi misma edad me recuerda a esos viejos tiempos. Esos viejos tiempos en los que tenía que esconderme al final de la clase, ponerme en el último pupitre y rezar para que el profesor no me sacara la pizarra. Estudio de comunicación audiovisual. Pues la verdad estoy un poco integrado. Eso lo veo un poco a veces y nada más. Luego cuando tengo que buscar un grupo de trabajo normalmente no lo consigo y me tienen que buscarlo por mí los profes. Cuando yo estaba en la primera universidad en biología a mí la gente no quería estar conmigo. Mucha gente no quería estar conmigo. A mí me llegaron a decir que para que no les molestara me fuese una universidad de gente como yo y que no volviese a ir a esa clase y que les dejase molestar. Si no hubiera sufrido un bullying tan brutal a pesar de que me cambiaba de colegio y de que lo estuve sufriendo durante casi 17 años creo que actualmente no sería activista y no lucharía por todas las cosas por las que lucho. Aquí lo que sirve es educar a los niños desde que son pequeños en que hay gente diferente y que hay gente con trastornos de espeso autista y en que hay que respetarles también. Es complicado tener una pareja es muy complicado. Sí, a ver, yo diría que es difícil. Generalmente estar con una pareja requiere comprenderla, esforzarte por ella y esforzarte por ser una mejor persona. Me preguntan si es complicado tener una pareja. Para mí como Asperger no complicado imposible. Para mí imposible. Tengo una asignatura pendiente que es aprender a ligar. ¿Es complicado? Pues depende. Si es con una pareja neurotípica, es decir, si es un Asperger con una chica que sea normal entre comillas, neurotípica, puede ser muy complicado porque a no ser que la chica neurotípica haya estudiado psicología o psiquiatría y conozca bien lo que sea Asperger puede ser complicado. Yo, por ejemplo, la vi a una chica que me gustaba y era su cumpleaños. Nadie le había regalado un regalo. Yo le regalé uno, pero ella simplemente me dijo las gracias y ya está. Y yo, pues, me desanime un poco. Ya si con los regalos no se conquista la amistad y eso lo aprendí con eso. A dar el paso de decirle a una chica oye, me gustas, quiero pasar un día contigo o tomarme algo contigo, nunca me he atrevido a dar ese paso. Yo he sufrido muchísimo. Es lo que más me ha hecho de sufrir prácticamente en toda mi vida. Yo desde los 14 años llevo sufriendo mucho desde el punto de vista sentimental porque yo me he enamorado de muchas chicas, me he ilusionado mucho con ellas y nunca he tenido éxito con ninguna neurotípica porque yo en mi manera de ligar siempre era al estilo caballero medieval, ¿sabes? Decirle piropos, poemas, decirle cosas románticas, cosas tiernas, cosas de poesía. Siempre he querido compartir mi vida con alguien. Tengo miedo a quedarme solo. Es la cosa que más deseo yo, tener pareja en la vida y con 33 años nunca he tenido pareja. Sobre todo me da miedo el rechazo, sí, me rechazan. Como no entienden lo que me pasa, podrían pensar que yo pudiera hacer las daño como me ven grande y que no saben lo que me pasa. El Asperger, saber que ambos tenemos los mismos, nos permite ser comprensivos con todas las manías y todos los tics que viene asociado, que te estás obsesionando con esto, me parece fantástico. No estoy obsesionando con esto otro también. Que haces esta cosa extraña, me parece fantástico. Yo estoy haciendo lo mismo. Hagámoslo juntos. Yo puedo estar sentada al lado de mi marido y estar cada uno con su ordenador y cada uno haciendo lo que le parece y pasamos así la tarde y nos hemos divertido una barbaridad. Y no tenemos la sensación de haber estado aislados, sino de haber estado juntos. Esa misma situación entre parejas neurotípicas daría lugar seguramente a una discusión. Te pasas el día que he sentado a mi lado y no me diriges la palabra. Que no tengo nada que decirte. Es una de las ventajas que hemos tenido siendo Asperger ambos. El poder básicamente es estar libres el uno con el otro, no como Asperger en sí, sino como personas. Por ejemplo, entre nosotros casi nunca nos decimos esas cosas que dice la gente de ay, te quiero, ay, cariño, no sé qué, esas cosas como que no, ¿no? Porque tú hablas cuando tienes algo que decir. Si ya te dije que te quería cuando dejé de quererte, ya te informaré de que te he dejado de querer. Mientras tanto, te sigo queriendo. ¿Veis un poco la lógica del asunto, no? No hay necesidad de tener esas manifestaciones. Yo con él me siento libre. Yo con él me siento libre. Puedo ser la persona que siempre he querido ser y sé que él en todo momento me apoyará. Yo con él me he sentido liberada. ver aquí. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Uno o ninguno? Una persona con Asperger le es muy difícil de hacer amigos. ¿Sobre cuántos amigos tengo? La verdad, no lo sé. Incluso ahora, en este momento, me cuesta comprender cuándo una persona realmente es mi amigo. No sé dónde está el límite entre un conocido, un amigo. El concepto de amigos que nosotros manejamos es distinto al concepto de amigo social, que es multitudinario, ¿no? De personas que entran y salen de tu vida. Nosotros, por lo general, tenemos uno o dos amigos que te acompañan durante toda la vida con los que tienes unos niveles de interactuación social muy bajos a temporadas. Puedes pasar años sin verlos, puedes pasar meses sin hablar y siguen siendo tus amigos. La dificultad es porque tenemos una manera diferente de interactuar, una manera chocante de relacionarnos, una manera que a la gente normal, entre comillas, no le cuadra. La mayoría se relacionan entre ellos, o sea, con personas autistas. Y entonces, pues es algo que veo normal, ya que si las personas neurotípicas, la mayoría de ellas te rechazan, pues qué menos que encontrar personas con tu misma condición neurológica que te puedan entender. Yo cuando he intentado hacer a otros amigos que no tenían asperger, sí me he sentido desplazado y me he sentido no humillado, pero sí bastante desplazado y era como el rarito, con el rarito no vamos porque mira, ese rarito no es guay, no habla, no tal. Yo iba de pandilla en pandilla la gente se relacionaba por grupitos en institutos, por grupitos de tres, cuatro, cinco, seis, siete, los que fueran y yo como no encajaba en ninguno en concreto estaba en todos y a la vez en ninguno, es decir, yo iba de grupo en grupo a ver quién me daba más conversación, ¿sabes? Y la única persona de la que he estado seguro de que era mi amiga está aquí a mi lado, me enamoré de ella y sigue siendo mi mejor amiga y la única persona de la que sigo sabiendo que la voy a tener ahí para siempre a pesar de que me conozca. Yo cuando estaba en autónoma y tenía muchos compañeros que me trataban bien decía, pues yo tengo 100 amigos, no, no es verdad, a lo mejor de esos 100 amigos tenía uno o dos. Me ha sido más fácil empatizar con las chicas, por lo menos cuando estoy en autónoma. Parece que tenía más empatía conmigo o una capacidad más maternal. Siempre que intento tener amigos, incluso hoy en la actualidad, por más empeño que pongo, no siempre resulta. Sí me da un poco de miedo el de hechazo, sí que tengo preocupación con que me menos precien o me traten mal o o o se doyan de mí. Lo que me han hecho ser así y expresarme también y esta necesidad de hablar en público es un poco por la frustración tan grande que yo tengo en mi vida interior del hecho de no ser aceptado en esta sociedad. Es lo que me han hecho ser así de echado para adelante. ¿Puedes fingir ser normal? Sí, además me da fenomenal. En mi caso yo sí debo decir que muchas veces he aparentado ser normal. Pues hombre, con mi familia yo soy como soy. No entiendo lo que es ser normal para el resto de la gente. Nosotros vivimos en un mundo que no nos entiende y nosotros tampoco no entendemos el mundo. O no lo entendemos o bien no lo compartimos. Con mis amigos pero con mis amigos que tengo amistad en el instituto al que voy pues oye yo no les he dicho que soy asperger pero actúo más de mi forma de ser. Para que los llamados normales nos entiendan o me entiendan pues yo necesito fingir ser como ellos hablarles en su mismo lenguaje. Cuando me relaciono con neurotípicos o sea personas normales entre comillas pues sí que es cierto que muchas veces me pongo la máscara y es como si no fuera otra persona como si tuviera otra personalidad y la Ana de siempre desapareciera y se convirtiera en una nueva persona. Tenemos que tratar de pasar por normales para que nos acepten para que nos den un trabajo para poder comer para poder vivir. Que sea durante un tiempo limitado porque si no pues acabas enfermando te agota te estresa y necesitas tus tiempos de desconexión de este mundo social en el que se vive habitualmente. Ahora puedo actuar de la forma que si a primera vista hablas conmigo puedes no darte cuenta pero si estás suficientemente tiempo conmigo como con cualquier Asperger por muy bien adaptado que se encuentra en medio digamos normal vas a acabar por ver que tenemos diferencias. A mí me ha pasado de escaparme por una ventana porque venía una visita que no estaba prevista y entonces yo me angustié de tal manera que aún siendo pues la jefa que podía haber dicho recibo o no recibo y a través de mi secretaria no hubiera tenido ningún problema pues entré en un bucle de ansiedad y me salí por la ventana del despacho. Cuando tú observas el comportamiento de los demás tú intentas comportarte igual que ellos meterte en su papel y eso pues muchas veces funciona pero al cabo de un tiempo digamos que los neurotípicos poseen como una especie de radar entonces en el momento que notan algo extraño ya empiezan a decir esto no me acaba de cuadrar este comportamiento no me parece muy adecuado. Una falacia que se dice de nosotros es que realmente no somos empáticos que realmente no tenemos sentimientos eso no es cierto. La diferencia es que los neurotípicos generalmente esperan que nosotros empaticemos con ellos de una manera codificada que ellos entienden por válida. Que si ves que tengo un comportamiento peculiar o ando de manera rara o a veces estoy centrado a suerte de mis pensamientos lo estoy haciendo porque es antipático o porque quiera dejarte mal o porque no te esté haciendo caso sino porque a lo mejor en ese momento necesito estar así. El resumen básicamente es sí sentimos somos empáticos podemos ponernos en el lugar de otra persona lo que pasa que muchas veces es posible que tú no lo interpretes como tal. A mí me cuesta abrazar o besar a la gente que casi no conozco casi no me acuerdo. Y tú Antonio ¿tú puedes fingir ser normal? No, no puedo fingir ser normal. ¿Pero lo intentas o no? No, no lo intento. Alguna vez lo he intentado pero como me he llevado muchas decepciones ya intento ser como soy y que si la gente me acepta bien. Ya, ya es mejor si ya si ya lo oyen una canción o algo así que es mejor aceptarse que no todas las orugas se hacen mariposas. El mundo debería ser un poquito más flexible a la hora de comprender a las personas que somos diferentes. Porque el gran problema es que nuestro colectivo no está visibilizado. Una cosa muy importante la gente joven lo que tiene que dejar de tener es miedo y las familias de la gente joven tienen que dejar de tener miedo y no esforzarse en que sus hijos sean como los demás porque sus hijos son perfectos. ¿A todos os gustan las mismas cosas freaks? No, no, no. Ni nos gustan los ordenadores ni los pokémon ni todo ese tipo de cosas. Algunos sí y a otros no. Ni siquiera ni los dinosaurios estos los llevas toda la vida. Estos son tópicos. No, yo no creo que nos guste la misma cosa el freaky, la verdad. Tenemos unos gustos muy raros, bastante raros. Una anécdota que tengo es que una profesora cuando estaba en primero de primaria me dijo bueno, Cristina y a ti que te gusta porque me senté con ella cuando iba en el autocar me dijo te gustan las muñecas te gustan los juegos que es lo que más te gusta y entonces yo cogí y le solté y le dije me gusta la pareja que hacen y si os eres y si os eres el pasión son los videojuegos y los cómics normalmente pues sí que solemos tener gustos así intereses restringidos estereotipados preocupación absorbente por ciertos temas sin duda el creador más conocido y más importante es Stanley que nació en 1937 empezó creando los cuatro fantásticos en 1976 y luego creando otros personajes como Iron Man Capitan América que luego se han cometido los Vengadores los X-Men su obra más es el Spiderman que nació en 1966 si me acuerdo yo por ejemplo ahora estoy muy interesada en estudiar desde el punto de vista sociológico y antropológico a las personas eso es ahora en lo que estoy pero anteriormente he estado en estudiar el patrimonio industrial nada que ver me apasiona la historia me encanta la historia ya sea de cualquier época de la guerra civil española la segunda guerra mundial la primera guerra mundial las guerras carlistas todo tipo de la revolución francesa me encanta la vida real es que cada Asperger tiene unos gustos totalmente distintos que pueden variar desde la música al arte así las ciencias hasta las cosas más raras que se les pueden ocurrir una cosa que se me da muy bien a mí aprenderme los mapas y los planos de los callejeros me gusta mucho andar con el google gear y ver vistas me gusta por ejemplo saber cuál es la zona así más rica y más pobre de una ciudad cuáles son las zonas así más bonitas y más feas de una ciudad con el google street maps y todas esas cosas el caso más exagerado que es Sheldon Cooper como bien conocéis que siempre se le relaciona con el síndrome de Asperger Sheldon Cooper es el protagonista de una serie llamada Big Bang Theory que se ha hecho muy famosa en los últimos años es un personaje estereotipado y exagerado tanto del síndrome de Asperger como del trastorno obsesivo compulsivo pero no los Aspergeros somos así somos de diferentes formas no todos somos astrofísicos ni muchos tenemos un tema obsesivo yo no sé si eso se considera una fricada o no pero a mí es algo que me gusta saber por ejemplo dónde empieza y dónde acaba una carretera porque fric sabes de dónde viene de una película de los años 30 que es un circo de personas deformes no me gusta esa apreciación que se hace el término friki viene un poco por la capacidad que nosotros tenemos de profundizar en el conocimiento de algo muchas veces me han llamado friki muchas veces nos hemos llamado entre nosotros frikis es que nos gusta el término friki lo abrazamos ¿qué ventajas tiene terciéndome Asperger? es difícil la pregunta es difícil pensar que tenga alguna ventaja viviendo en un mundo de gente que son neurotípicos y que estés muchísimo más adaptados ¿quieres empezar a lo mejor esta pregunta tú? sí a mí sobre todo me ha hecho ver la vida con otros ojos al estar en soledad desarrollas desarrollas mucho la imaginación somos muy observadores también nos fijamos mucho en los detalles y eso también es un tema que también es bastante valorable para mí para mí es claro como el agua ver oír a las cotorras pero la gente tiene delante una cotorra y a pesar de que se la oye a kilómetros y que es un pájaro verde fosforito no la ve la memoria fotográfica es un factor muy importante sobre toda la hora de estudiar y recordar datos si a ti te gusta algo y lo lees pues que como que se te queda en la cabeza y como que es difícil olvidarlo con los intereses igual porque el tener pasión hacia algo en concreto informarte tanto hace que te vuelvas un experto en esa materia y que luego si te dedicas a ello pues que triunfes realmente y seas realmente bueno solemos ser personas muy perfeccionistas a la hora de hacer las cosas los Asperger solemos ser muy diligentes a la hora de trabajar ¿qué ventajas tiene tener síndrome de Asperger? para mí tiene una ventaja una gran ventaja vivir sin filtros solemos ser una persona muy sincera decimos las cosas que pensamos una vez que hice una entrevista personal para contratar a una persona y bueno pues la entrevista transcurre estábamos otra persona y yo y transcurre normal pues se hacen las preguntas de siempre y tal y al final la otra persona que estaba conmigo me pregunta bueno ¿qué te ha parecido fulano? claro como esa pregunta no estaba prevista yo dije muy feo y el señor fulano estaba delante claro tú vas y lo sueltas tal cual sin pararte a pensar que a esa persona le hemos podido hacer daño ¿sabes? le hemos podido herir entra un componente emocional de me ofende es demasiado directo nosotros nunca manejamos componentes emocionales en ese sentido simplemente constatamos si tú constatas una cosa la dices ya está pero eso no quiere decir que quieras ofender ni nada por el estilo porque no hay matiz cuando tenemos grupos de whatsapp o relaciones entre nosotros se producen muchas discusiones porque decimos las cosas de manera muy a la cara no es porque no tener filtros sea un problema sino porque estás en un sitio donde hay 20.000 filtros y tú no los controlas perdón que os cuente un chiste todos señores vascos paseando y pasan por un polígono industrial y hay un cartel que dice acero es inoxidable y dice el uno al otro hey Pachi nos hacemos eso me gusta mucho nadie se ríe pero es que me encanta porque ¿sabéis por qué? porque es un chiste especial de Asperger habla de la comprensión textual como somos tan literales digamos que entendemos todo al pie la letra te voy a contar un chiste que es malo de narices que dice mandos por un puente y uno se cae y el otro no sabe escribir el ordenador ¿lo has pillado? lo que sí que es cierto es que nos cuesta bastante trabajo entender los dobles sentidos las ironías los chistes todo este tipo de cosas en un basurero de Hollywood dos ovejas están digo dos cabras están buscando entre la basura y encuentran un celuloide y se lo comen una comenta no está mal y la otra dice sí pero me gustó mucho más el libro un chico le pregunta a otro ¿por qué es tan gordo? y le dice no estoy gordo solamente estoy en 3D un chiste que todavía no logro entender van dos y se cae el del medio yo lo pillo es una especie de chiste sin gracia que van dos y se cae del medio y quiere decir que no que cómo puede haber uno en el medio y solo hay dos realmente los chistes podemos aprendernos los de memoria y sobre todo en mi caso me los pueden explicar 300 veces y muy posiblemente jamás lo entenderé chistes así un poco verdes pues me cuesta más cogerlos ¿sabes? no entiendo realmente el contexto ¿sabes? lo que nos cuesta es tiempo porque a lo mejor te lo cuentan un lunes y tú resulta que el martes por la tarde estás sentado en tu casa y dices ahí va lo que me dijo y entonces te hace mucha gracia pero claro te hace mucha gracia cuando ya ha pasado mucho tiempo porque tienes que digamos analizar casi gramaticalmente todo lo que te han dicho entonces no somos muy rápidos en eso te hace mucha gracia y entonces 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 te hace mucha gracia ¡Gracias!